Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Gavile, por si es que no me conocen, y si ya forman parte de este canal, les doy la bienvenida una vez más. No sé cómo haya quedado eso, la verdad. Este es mi mejor intento por lucir spooky, por traerles algo spooky en este octubre, que los abandoné, gente. Perdónenme que los abandoné, pero ya sabemos que en este canal nos sobran libros y nos falta salud mental. Es broma, mamá, no te enojes. Ok, primero que nada, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un octubre bastante interesante. Gente, yo la verdad es que no quise subirme al tren de recomendar cosas de terror todo el mes, porque no leo mucho terror. Así es que decidí sentarme y escribir cinco libros, que son los libros que más me han provocado sensaciones. No, a lo mejor no específicamente de terror, pero sí que me han provocado sensaciones. Y pues nada, vamos a comenzar. De acuerdo, el primer libro que vengo a recomendarles es un libro que formó parte de la lista de mis libros favoritos durante años. Y de verdad, se los juro, años. Y es nada más y nada menos que Coraline, de Ned Gaiman. Coraline trata, trata de esta niña que se muda con su familia a unos departamentos, una casa que prácticamente está dividida en tres. Se encuentra una puerta muy curiosa, muy extraña, muy interesante, por la cual entra y al entrar descubre que hay otro mundo del otro lado y otra madre y otro padre. Las cosas comienzan a volverse un poquito turbias conforme van avanzando las cosas y Coraline se da cuenta que a lo mejor este otro mundo que pinta ser mejor o por lo menos diferente de su realidad no es lo que ella piensa. La verdad es que Coraline es un libro que me parece muy bien hecho. Me parece que la narración está súper rápida. Es un libro que te lees de verdad de una sentada en tres horitas, cuatro y ya no terminaste. Es un libro que tiene un personaje entrañable porque a mí Coraline me encanta porque es una chava pues súper, súper valiente que a pesar de todo lo que pueda sentir, ella va a hacer lo que tiene que hacer. Y es un libro que aparte te invita a crear teorías. Sabemos por un lado que existe la película animada de Coraline, que la verdad es una joya, es una maravilla. Y de esta película han surgido muchísimas teorías. El libro no se queda atrás. El libro no se queda atrás porque nos presenta dos mundos muy interesantes. Nos presenta un personaje que no existe, pero existe, pero está ahí latente. Nos presenta cosas que la verdad a mí lo que más me gusta del libro es que no es tan fantástico como la película. ¿A qué me refiero en la película? El otro mundo es wow, más limpio, más divertido, más impresionante, más todo. Y en el libro el otro mundo simplemente es más tétricón, como que la otra madre del libro no tenía tantos recursos como en la película. Entonces las cosas que presenta son un poquito más como que te dañañaras, como que vas leyendo y dices algo no está bien aquí. Y entonces la verdad es que Coraline es un libro que yo les voy a recomendar siempre y para siempre porque me encanta, me fascina. Siento que sí tiene sus dosis de terrorcillo, como de intriga, como que dices, oh, algo está raro aquí. Y gente, si no han leído el libro, no sé qué esperan. De verdad se lo leen en una sentada y vale la pena. El siguiente libro que quiero recomendarles es Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Seguramente habrán escuchado hablar de él si son parte de la comunidad de libros y si no, yo vengo a contarte qué onda. Básicamente estamos entrando en esta distopía donde los animales han contraído un virus el cual es mortal para los seres humanos. Entonces se ha ordenado que los seres humanos deben mantenerse lejos de los animales para siempre. Tanto de su consumo como de su cuidado como simplemente la convivencia ya no es posible con los animales. Entonces el gobierno ha tomado la decisión de hacer una pequeña, bastante impactante transición donde autorizan consumir carne humana. Entonces, ¿qué sucede? Pues estamos en esta sociedad donde la moralidad y la ética ha dado un giro bastante interesante porque entonces consumir este tipo de carne es lo normal, es lo correcto. Y entramos en esta visión donde comienzan a deshumanizar a los seres humanos que están literalmente criados para poder ser consumidos. Es un libro que la verdad me ha parecido maravilloso. No creo que sea de terror como tal, pero al mismo tiempo creo que sí nos invita a reflexionar el horror que día a día viven los animales que son criados para ser consumidos en esta actualidad. Es un libro que me parece muy interesante porque cuando yo vi muchas de las opiniones de este libro la gente me decía que le parecía que era un libro fuertísimo, que es súper crudo, que es muy difícil, que no es para todos. Y me parece muy curioso porque al final del día no está haciendo más que retratar la realidad solamente que poniendo a los seres humanos en lugar de los animales. Me parece que es un libro padrísimo porque juega con los límites de los seres humanos, juega con las condiciones, juega con las normas sociales y honestamente da un poquito de horror. Da un poquito de horror cuando el ser humano comienza a dejar de ser humano, deja de lado su humanidad y entonces comienza a hacer cositas un poquito turbias porque es lo que tiene a su alcance o porque es como su mente se ha desarrollado o es a lo que sus condiciones y su contexto lo ha orillado. La verdad me parece que es un libro de terror porque siempre, siempre recordar el terror del ser humano, de las capacidades que puede llegar a tener, me da bastante terror. Entonces sí, si son muy sensibles no lo lean, pero honestamente no, tampoco se dejen llevar por expectativas ni tampoco se dejen llevar por esto de que no, que es un libro, que bueno, no. Está bastante bien, está padre, yo lo disfruté porque soy muy muy fanática de las distopías y nada, se los recomiendo a ustedes. El siguiente libro que vengo a recomendarles es por supuesto nada más y nada menos que Cementerio de Animales de mi Don King, precioso, divino, chulo. Gente, este libro sí da terror. ¿Quieren leer terror? No agarren it, lean Cementerio de Animales. Ahora, este libro básicamente nos cuenta la historia de esta familia que se ha terminado mudando como a una zona medio rural que está como a ciertas horas de la ciudad y es una casa grande y está en un campo y creo que solo tienen como unos vecinos y bueno, por ahí cerca existe un Cementerio de Animales. La familia va a terminar lidiando con una situación bastante difícil, bastante dura que nuevamente los va a terminar orillando a un personaje a sus límites. Y bueno, al final del día, este es un libro muy padre porque me gusta mucho cuando los espacios empiezan a fungir como protagonistas, como personajes y en este caso el Cementerio que nos presentan en este libro logra hacer eso. Y nada, la verdad es que es un libro que yo les recomiendo 100%, es de mis favoritos, de Stephen King y gente, no les miento cuando les digo que cuando yo comencé a leer este libro tuve pesadillas durante un mes, literalmente, de despertarme gritando en medio de la noche. O sea, no les pinto las cosas tan altas, pero esperen cosas padres de este libro. Está muy interesante, joya, joya, por favor, leanlo. El siguiente libro que quiero recomendarles es uno que acabo de leer hace poquito y honestamente no tenía idea que iba a entrar en esta lista, tenía pensado meter otro pero cuando lo terminé dije, por supuesto que tiene que estar aquí. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Sangre Nueva de Viviana Camacho. Este libro no es como tal terror, terror, pero siento que juega con muchas cositas por ahí de pronto sobrenaturales, cositas de pronto que te hacen cuestionar. Creo que juega mucho con el terror psicológico y como tal, les digo, no es de que sucedan ¡Ay, uy, te espanté! ¡Bú! ¡Ah! No, pero es un libro que va bastante suave, es un libro que va muy lento y es un libro que siento que te va metiendo la duda y la intriga. En este libro básicamente tenemos a Cassandra, una mujer de 30 años, bueno, 29 cuando comienza la historia, que acaba de perder a su madre, entonces está lidiando con la pérdida de ella y descubre que pues en su herencia su mamá le dejó el departamento donde ella creció. Entonces en un juego de tiempos, de recuerdos, de estar aquí y allá, Cassandra nos va a ir narrando toda su infancia, todos los traumas que le dejaron todas las heridas para llegar a un presente que no parece mucho mejor que lo que ella vivió. Cuando ella llega a este departamento va a empezar a presenciar cosas extrañas y parece ser que es un edificio que de alguna forma también consume a los que viven ahí o los jala o los repele. Entonces la verdad es que es un libro que me encantó, es un libro que también te hace cuestionar muchas cosas. No hombre, hay unos personajitos ahí, santo Cristo, ese tipo de gente son las que dan pesadillas en la vida real. Ese tipo de vecinas chismosas y hombres necios y yo, por eso es un libro de horror, porque qué asco cuando el libro retrata tan bien personas que te encuentras en tu día a día. Creo que Viviana Camacho también tiene una capacidad para crear escenarios y atmósferas y hacerte vivir y oler las cosas de una manera impresionante. Entonces, se atreverían a leer algo así porque como tal no es horror, pero la autora sabe jugar, sabe jugar con muchos recursos de formas muy, muy peculiares. Y el último libro que voy a recomendar es un libro que nuevamente van a seguir escuchando en este canal, El monstruo pentápodo de mi autora favorita Liliana Bloom. ¿Por qué? Porque Liliana Bloom tiene esta capacidad de retratar el horror humano. Bueno, ahora no me voy a extender mucho en este libro porque tengo varios videos ya hablando como tal de la novela. A grandes rasgos es un hombre que tiene esta terrible tendencia de enamorarse de niñas chiquitas y que sucede cuando se enamora, muy entre comillas, o se encapricha con una chiquita, decide espiarla para poder llevársela prácticamente. Es un libro que da terror porque al final te hace cuestionarte cuánta de la gente que conozco no tendrá este tipo de pensamientos, cuánta de las personas con las que convivo no tendrán este tipo de ideas. Creo que es una de las cosas que más terror me da de los libros de Liliana y es que de verdad logra traerte planteamientos que son muy, muy posibles y que son vigentes y que siguen sucediendo. Entonces la verdad es que El monstruo pentápodo es el libro con el que decidí cerrar esta lista porque creo que al final del día nos puede dar temor los fantasmas, los hombres lobos, los vampiros, o nos pueden gustar este tipo de cosas, pero al final del día creo que los seres que más temor me dan a mí son los seres humanos, nosotros los humanos, porque de verdad existen muchas cosas terribles que han surgido a raíz de nosotros y de nuestros pensamientos y de nuestros ideales. Entonces sí, en definitiva el ser humano es el ser que corona este top de terror porque la verdad es de pensar las cosas unas tres, unas cuatro, unas cinco veces cuando uno simplemente está existiendo. Y pues bueno, este ha sido todo el video de hoy. La verdad es que ya los extrañaba, no tienen ni idea cómo los extrañaba. Lo que pasa es que mi cámara se descompuso, estuve intentando grabar con el teléfono, estuve intentando grabar con otra cámara que tenía, pero se me dificultó muchísimo, gente. Y ustedes saben o espero que sepan que cuando yo esté aquí es porque lo estoy disfrutando, porque lo estoy amando y porque todo viene desde el querer hacerlo y no desde, ay, tengo que grabar porque la verdad sí no lo disfruto mucho. Entonces pues nada, me da muchísimo gusto verles por aquí. Nos vemos la próxima semana. Ya sé qué video les voy a traer. Entonces la próxima semana tenemos video porque tenemos video. Y oigan, manita arriba por el esfuerzo del disfraz, por favor. O sea, gente, cuánta producción en este canal. Aplausos. Bueno, pues espero que disfruten de esta Spooky Season. Espero que no sean como yo de espantadísimos que me eché un video de Pasa el Ti donde Meli nos cuenta una anécdota en su casa bien demoníaca. Yo no pude dormir. Entonces yo siempre me voy con cuidado en esta temporada, por eso no me encanta. Pero nada, les mando un beso, les mando un abrazo y muchas, muchas gracias por seguir aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. 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 Bye.